FB Celebrando el cumpleaños de Tini Stwezer la escuchábamos a Tini con Crazy 22 aunque hoy está cumpliendo 27 años ella así que un muy feliz cumpleaños y en especial para todas las fanáticas que están del otro lado escuchando la radio municipal tendríamos que invitar al fans club de Tini como lo hacía una ex colega que tenía su programa reconectados así que mandamos un saludo enorme para Verónica de Lourdes y recién terminamos de escuchar Crazy y Nacho Destino ahora sí llegó el momento de contarte el informe especial de los especiales de Notirradio FB que tiene que ver con los beneficios de TGER aunque muchos lo desconozcan TGER es una actividad que favorece al cuidado de la salud existe un tratamiento que consiste en TGER como medida terapéutica llamado lanaterapia según los expertos TGER resulta muy conveniente a la hora de mejorar habilidades y favorecer diversos procesos cognitivos al tener que estar pendientes de una labor nos relajamos por lo que disminuye nuestros niveles de estrés y fortalece así el corazón previniéndolo de infartos y otras enfermedades aumenta la felicidad alivia el dolor de manos y controla la hiperactividad para sorpresa de muchos TGER aumenta el grado de felicidad y hace crecerle la autoestima elaborar nosotros mismos, mismas nuestras prendas o tener la capacidad de crear un regalo para alguien ayuda a que la confianza en uno mismo sea mayor además esta práctica favorece a combatir la hiperactividad agarrar las agujas abrir un color nuevo de lana o pensar que ovillos se van a utilizar para tejer ayuda a las personas con hiperactividad y no solo eso pues según varios expertos esta acción ayuda a aliviar el dolor de las manos ya que mientras tejemos las manos están en constante movimiento evitando que las articulaciones se agarroten o se queden rígidas cuando tejemos mantenemos calientes las articulaciones y ayudamos a que el dolor o la inflamación disminuya también es bueno para cuidar el medio ambiente el organismo humano no es el único que sale beneficiado de la práctica de entrelazar hilos o fibras también hay un beneficio para el medio ambiente ya que la posibilidad de deshacer un jersey o una bufanda para luego volver a tejerla hace que se evite el consumo de la moda rápida aparte de lucir prendas que son únicas y que están elaboradas de fibras naturales esta nueva estación el otoño es ideal para tejer los suéteres bufandas guantes etcétera y así ir preparándonos para la próxima estación el invierno así que ¿qué te pareció este informe? lo podés revivir a través de nuestro canal de YouTube Radio Municipal FB y lo compartís por supuesto con tus amigos para que todos se pongan las pilas y empiecen a tomarlo como una terapia al tejido hacemos una pausa y enseguida volvemos Capitán Tantan y